Y bueno, hola amigos de youtube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de Aireceros En este caso, como pueden estar leyendo en el título Y viendo en la pantalla, estamos en un sorteo De un banner, ¿no? ¿Por qué es este sorteo? ¿no? Porque estuvimos inactivos Por dos semanas, creo Y estuvimos subiendo un video Cada dos semanas, una cosa así Y como premio, por seguir estando Acá con nosotros Por seguir apoyándonos, aunque no estemos Les trajimos este Regalo, ¿no? Este sorteo Y bueno, como pueden estar viendo Ese es el banner que es de Minecraft Porque muchos juegan Minecraft Y entonces nos pusimos a pensar Que la mayoría de los suscriptores Juegan Minecraft, entonces Regalarle un banner Del tipo que juegan Y bueno, nada, ahora en pantalla Van a estar viendo los requisitos Y bueno, mucha suerte para todos Este era un videito cortito Ahora les dejo con los requisitos Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado Buena suerte para todos Y nos vemos en el resultado del sorteo Hasta la próxima Y adiós Bueno, estamos acá Para mostrarles que la imagen Del banner Lo que vengo haciendo Este banner Está bien las medidas Vamos a probar acá No me lo voy a poner Pero ya que está bien las medidas Yo las pongo ahí con mi plantilla Y bueno Vamos a aplicar esto Bueno, como es Ajustar recorte El recorte siempre va a estar por acá Pero si vas a No tenéis lista previa Ves que se ve bien Bueno, era eso Y ahora sí Nos vemos Chao No tenéis lista en el canal Tenga Y ahora sí No tenéis tierras